Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él, al Señor Jesucristo, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos ahora. Alabamos tu nombre, que has exaltado a tu Hijo, tú que eres santo y un Dios de verdad. Nos acercamos para que tú, por medio de tu Hijo, que es nuestro profeta, tú nos hables tu palabra. Ahora, ayúdanos a entender algo más de la persona del Señor Jesucristo. Te suplicamos que Él, como fundamento de la Iglesia, su fuente de vida y su gobernador, sea presentado hoy y podamos alabarle, y podamos nosotros entender algo más de las implicaciones de estas cosas. Ven, edifica a tu Iglesia. Te suplicamos esto en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El fundamento de cada Iglesia verdaderamente cristiana es la persona y la obra de Jesucristo. Hodge, el gran comentarista y teólogo, tenía razón cuando dijo, no puede haber otra base para la confianza en la justificación, la santificación y la salvación de los hombres. El Señor Jesucristo llega a ser el fundamento de cada Iglesia cuando Dios, cuando Dios, a través de la predicación sobre la singularidad de la persona de Jesucristo como el Dios hombre y la suficiencia de su obra vicaria y expiatoria, ejerce su poder soberano y eficaz para llamar a los pecadores a una unión vital con el Señor Jesucristo. Esto fue lo que Dios hizo en Corinto. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. Y por eso somos la Iglesia Bautista de North Bergen. El fundamento, como en todo edificio, es el que establece su forma. Así también en la Iglesia. Jesucristo, su persona, obra y verdad, es lo que establece la forma, los contornos de la Iglesia, ciertamente en cada Iglesia local. Y como Jesucristo continuará siendo el fundamento exclusivo de cada Iglesia, o de esta Iglesia, cuando esta Iglesia, unida a Jesucristo, continúe sosteniendo, proclamando, la verdad sobre Jesucristo y este Crucificado como la provisión única y suficiente que Dios ha dado para salvar a los pecadores de sus pecados y de las consecuencias del pecado. El día que esta verdad no sea el fundamento que forme la experiencia y la vida de esta Iglesia, nosotros, con todo edificio, nosotros, con todo aquello externo que podría designarnos o identificarnos como una institución religiosa, nosotros dejaremos de ser una Iglesia verdadera de Cristo. Aunque nos llamemos Iglesia y haya alguna clase de continuidad histórica con lo que se estableció previamente en este lugar, no seremos una Iglesia sin el fundamento, no seremos una Iglesia verdadera de Cristo. ya que Cristo es el que edifica su Iglesia y que la Iglesia es el producto de su sabiduría, amor, gracia y poder redentor, nosotros, los miembros de esta Iglesia local, tenemos el deber solemne, de esforzarnos porque Cristo ocupe o se le dé el lugar que le corresponde en la vida, experiencia y ministerio de esta Iglesia local. Esto significa que debemos esforzarnos porque el Señor Jesucristo sea reconocido no sólo como el fundamento exclusivo, sino también como la única fuente de vida de esta Iglesia. Ahora bien, hay varios textos bíblicos que establecen claramente que Jesucristo es la única fuente de vida espiritual. Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Colosenses capítulo 3 versículo 4 declara, Cristo, cuando Cristo, nuestra vida sea manifestada. Este versículo declara que Cristo es nuestra vida. Estas palabras no indican identidad, no eliminan la distinción que existe entre Cristo y nosotros. Nosotros y Cristo no somos lo mismo en esencia, sin embargo, es tan íntimo el lazo por medio del cual Cristo nos imparte vida que Pablo no tiene ningún problema de decir Cristo es nuestra vida. Él es la fuente de nuestra vida. Esta realidad levanta una pregunta. ¿Cómo Cristo llegó a ser la vida de nuestra iglesia? Y en ese sentido llega a ser la vida de cada iglesia. Encontramos la respuesta a esta pregunta en primera, en la primera epístola de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Allí Pedro declara y viniendo a él como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también nosotros como piedras, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra viva y nosotros anteriormente éramos piedras inertes sin vida espiritual. Al hacer contacto con él por medio de la fe llegamos a ser piedras vivas, parte de un templo espiritual. En el capítulo 2 versículos 4 y 5, Pedro usa una figura de dicción para describir la relación vital entre Cristo y los creyentes. Jesucristo es representado como una piedra viva. Por otro lado, Pedro describe a los creyentes como piedras vivas, piedras que siguen viniendo a Cristo la piedra viva. El venir a Cristo es una actividad continua. Antes, como indiqué, éramos piedras inertes, no había en nosotros vida, vida espiritual, no teníamos un corazón de carne para adorar y presentar sacrificios espirituales a Dios. No teníamos la mente ni el deseo espiritual para adorar a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No éramos parte de ese templo espiritual de Dios, pero ahora por la fe fuimos unidos a Cristo la piedra viva. Él como piedra viva nos dio vida espiritual y así Él llegó a ser nuestra vida. Juan expresa esta verdad de la siguiente manera, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 9 versículo 12 Por esto podemos decir que la vida espiritual que nosotros hemos disfrutado a través de la historia de esta iglesia la hemos recibido y seguimos recibiéndola del Señor Jesucristo. Él es la única fuente que imparte vida espiritual. Ahora surge otra pregunta ¿Y cómo continúa Jesucristo siendo la fuente de vida espiritual de cada iglesia de esta iglesia? En el capítulo 6 del Evangelio de Juan Jesucristo da la respuesta a esta pregunta Juan capítulo 6 voy a leer versículo 52 al 58 Los judíos entonces contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo en verdad en verdad amén 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 de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en nosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el padre que me envió y yo vivo por el padre a sí mismo el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como el que vuestros padres comieron y murieron el que come este pan vivirá para siempre para sostener la vida del cuerpo tenemos que alimentarlo usted no come se muere así también es con la vida espiritual de nuestra alma hay que alimentarla si no va a decaer si somos creyentes verdaderos creyentes no va a desaparecer del todo pero nos encontraremos en un estado muy pobre muy enfermizo muy enclenque pero para que esa vida se fortalezca necesitamos alimentarnos hay que alimentar el alma en este pasaje Cristo dice que él es el alimento que imparte vida vida eterna vida espiritual el que come de él vivirá a medida que seguimos confiando en Cristo que seguimos alimentándonos de lo que él es en la singularidad de su persona y la suficiencia de su obra a medida que nosotros seguimos alimentando nuestra alma de sus promesas su palabra o seguimos poniendo nuestros ojos en Cristo el autor y consumador de nuestra fe su presencia y poder se manifestarán en nuestras vidas su presencia en nosotros fortalecerá el hombre interior fortalecerá nuestras gracias espirituales aún nuestra fe será fortalecida en Gálatas capítulo 2 versículos 20 al 21 Pablo habla también de Cristo como fuente de nuestra vida él dice con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ahora en qué sentido vive Cristo en Pablo o vivió Cristo en Pablo en qué sentido vive Cristo en cada creyente pues no se trata de que Cristo vive su vida a través de Pablo o a través del creyente la idea no es que Pablo se encuentre en un estado pasivo en el cual sus facultades permanecen inactivas para que así Cristo a través de él y en él cumpla o haga su voluntad esto no es lo que ocurre cuando Cristo vive en un hombre regenerado el mismo apóstol continúa diciendo que él se encuentra vivo pues él dice y la vida que ahora yo vivo en la carne en este cuerpo lo vivo por la fe es decir él la vive ejerciendo deliberadamente su fe en el hijo de Dios esta vida que él vive vida que recibió de Cristo y que Cristo sostiene Pablo la vive por la fe una fe que tiene sus ojos principalmente en el amor de Cristo en la gracia de Cristo en la bondad y misericordia y compasión de Cristo y lo que ese amor le llevó a ser para salvar su alma aunque la fe se ejerce en diferentes áreas o dimensiones de la vida aún así su enfoque principal es Cristo y Cristo como un salvador crucificado a través de esa fe que descansa en la doctrina de Cristo es que Cristo continúa siendo la vida de su pueblo sosteniendo la vida de su pueblo Jesucristo hace referencia a esta verdad cuando dice el que come mi carne bebe mi sangre permanece en mí y yo en él que comida tiene el creyente Cristo él toma lo que la palabra de Dios dice de Cristo y él aprende lo que esto significa y él se alimenta de todo esto de manera que él se regocía se goza y depende de todo lo que la palabra de Dios dice del hijo esto es verdadera comida y esto sostiene y fortalece el alma y la vida espiritual pero deje un creyente de alimentarse de la palabra de Dios de un creyente de considerar la persona el carácter y las palabras de Cristo para que usted vea que la vida espiritual de ese creyente mengua de manera que yo no estoy hablando por hablar Cristo es nuestra vida y tenemos que comer de él es decir alimentarnos de todo lo que la Biblia dice acerca de la persona de Cristo y de su obra salvadora el creyente que medita en Cristo la palabra de Cristo la promesa de Cristo estará alimentando su alma como alimenta el creyente su alma de Cristo meditando en las palabras de Cristo meditando sobre lo que la palabra dice de Cristo fe en la revelación de Cristo es el medio que Cristo usa para sostener la vida espiritual de su pueblo que iglesia recibe su vida aquella iglesia que continúa mostrando a Cristo su afecto y su amor que se alimenta de Cristo por la fe aquella iglesia que por la fe sigue dependiendo de él aquella iglesia que continúa poniendo sus ojos en Cristo donde vive Cristo en aquella alma que por la fe continúa comiendo y bebiendo de él como el único salvador de pecadores Cristo no es la fuente de vida de aquella iglesia que al principio vino a él pero que después se fue en busca de otras fuentes él es la vida de aquella iglesia que al principio vino a la cruz y después siguió viniendo a él y a la cruz Cristo es la vida de esa iglesia Cristo es la vida de aquella iglesia que es consciente de que sin su sangre y sin su justicia no hay fundamento alguno para su salvación Cristo es la vida de aquella iglesia que cree que aquel que no eximió a su hijo como no nos concederá también con él todas las cosas querida iglesia si nosotros no vivimos conscientes de estas verdades alimentándonos de estas verdades si estas verdades no alimentan continuamente nuestros corazones fortalecen nuestra fe si estas verdades no son nuestras convicciones profundas seremos susceptibles al peligro de buscar otras fuentes que llenen el vacío de nuestros corazones fuentes que prometen vida pero que son fuentes vacías que no pueden dar alimentar sostener verdaderamente la vida que Dios nos ha dado el Señor Jesucristo es la única fuente de vida espiritual de la iglesia y cuáles son las implicaciones de esta declaración en primer lugar esto significa que no hay vida inherente en los medios de gracia no hay vida inherente en los medios de gracia la predicación por tan buena que sea la oración la cena del Señor no son medios que en sí mismo poseen gracia o vida por tanto estos medios no pueden por sí mismo impartir vida espiritual estas cosas o estos medios son simplemente canales a través de los cuales Dios Cristo imparte vida espiritual espiritual son meros medios medios que al ser bendecidos por Dios se convierten en canales a través de los cuales Cristo imparte y sostiene la vida espiritual de su pueblo pero si colocamos nuestra confianza en estos medios Dios los maldecirá y ellos dejarán de ser canales de vida en segundo lugar el hecho de que Cristo es nuestra vida implica que el mejor programa que una iglesia pueda presentar no posee ni puede impartir vida espiritual el gran manantial de vida inagotable es el Señor Jesucristo hermanos y esto es lo que tiene en mente el apóstol Pedro cuando declara y viniendo a él como una piedra viva él describe a los creyentes no como aquellos que en una ocasión en el pasado vinieron a él sino como aquellos que continúan viniendo a él apocalipsis presenta la verdad que Cristo Cristo es la fuente única de vida para el creyente apocalipsis 2 apocalipsis 22 1 declara y me mostró un río de agua viva resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero observen la vida solo fluye del trono de Dios y del cordero cualquier otra fuente solo imparte muerte oh que Dios nunca diga de nosotros lo que dijo de la iglesia de Sardes tienes nombre de que vives pero estás muerto que no sea nuestra reputación mayor que nuestra experiencia no queremos la apariencia de religión queremos su poder no queremos hablar meramente de la vida que Cristo imparte queremos recibirla ser fortalecidos por él esta vida en Cristo fortalecida a medida que nos alimentamos de él por la fe y todo lo que él es es lo que nos animará a adorar a Dios dice y viniendo a él como una piedra viva también vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo el énfasis de muchas iglesias no es la de no es la de la predicación de Cristo como la única fuente de vida espiritual el énfasis cae en los programas los ritos las actividades hay personas que escogen iglesia escogen la iglesia que van a asistir por sus programas necesitan estos programas para despertar su interés no lo que necesitamos es ir a Cristo viniendo por la fe en él recibiremos vida se fortalecerá el corazón va a haber deseo de alabar a Dios eso nos llevará a adorar a Dios a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de él ves el cuadro que Pedro presenta una casa espiritual para que otros por ti presenten los sacrificios eso es lo que generalmente sucede cuando en las congregaciones se le da tiempo a aquel grupo y aquel otro grupo y aquel otro grupo y aquel otro grupo limitando así la actividad de los creyentes de entregarse juntos como iglesia a ofrecer sacrificios espirituales hay pastor pero que estos programas y todas estas cosas nos animan nos sentimos nosotros contentos tenemos que traer todas estas cosas es verdad que no las encontramos en las iglesias del nuevo testamento pero pastor nosotros necesitamos estas cosas y cuando estas cosas las traen nos sentimos a gusto nos sentimos libres yo pensaba que era Cristo que era el que nos hacía sentir libres libres para tratar con nuestros corazones libres para ser los esposos que debemos ser libres sí para ser las esposas que ustedes mujeres deben ser libres sí para no ser contaminados con el mundo sí esa libertad en Cristo tenemos y en él tenemos la fuerza para hacerlo y en él tenemos la fuerza y la bendición y todo lo que necesitamos para que vengamos aquí con corazones contentos agradecidos alabar a Dios alabar a Cristo muchas veces los hermanos no se sienten con deseos de adorar a Cristo se sienten apagados nos entregan con todo el corazón ah pero lo que necesitamos es esto aquello no 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 lo que tenemos que hacer es mirar nuestras vidas hemos contristado el espíritu de Dios que estamos haciendo nos estamos alimentando diariamente de Cristo porque si usted se está alimentando bien de Cristo usted no tendrá que usar ninguna de esas cosas que están trayendo a las iglesias usted se alimenta de Cristo a través de la palabra de Cristo y eso es todo lo que usted va a necesitar para venir aquí a entregar su corazón a adorar a aquel que le salvó piensa tú en la muerte de Cristo mientras se leía la palabra o mientras meditaba en la palabra leída te diste cuenta de aquel individuo o de aquellos que vinieron y le dieron un golpe al Señor aquel no fue eso no fue así le agarraron y le dieron con toda la fuerza que los soldados romanos tenían lo golpearon eso no fue nada en comparación a lo que él sufrió en aquella cruz la cruz representa y manifiesta el amor incomparable de Dios por nosotros como ese cuadro de bondad y de amor y de compasión y de misericordia no ha de animar nuestros corazones a ir a la iglesia a adorar a Dios y presentar nuestros sacrificios espirituales a través de él algo está fundamentalmente mal si lo que nosotros necesitamos es un placebo Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual si le hemos contristado porque él nos ha dicho deja de hacer esto arrepiéntete cambia es por tu bien y nosotros seguimos en nuestra maldad sin confesar nuestro pecado y tratar con él bíblicamente ciertamente con una conciencia cargada o una persona que nos ha entregado a meditar las verdades de Cristo llegará a este lugar sin deseos de adorar a Dios este será como cualquier otro lugar cuando no es así cuando la iglesia se reúne es un templo espiritual y allí está presente Cristo y él delante de la presencia de Dios está para ser nuestro abogado para que nosotros también seamos ayudados y podamos por medio de él traer alabanza a nuestro Dios pero usted ve la gente no quiere hacer tal cosa porque nosotros nos hemos acostumbrado a todo instantáneo instantáneo el microwave microonda es uno de los aparatos tecnológicos que muestra donde estamos y a donde hemos llegado comida instantánea es decir se calienta rápido se cocina rápido y todo es rápido tener que meditar por un tiempo donde está mi vida delante de Dios esto toma tiempo pero queremos algo instantáneo y la tecnología de hoy nos promete y nos da las cosas instantáneas esa es la sociedad en que nosotros vivimos después quieren que nosotros los pastores cuando la gente viene a la iglesia que hagamos lo mismo trabajemos como maestros de ceremonia como payasos que los pongan en el mood de adorar al Señor que nos ponga que los pongamos en el espíritu de adoración claro está que si Cristo no es la fuente de vida y no hay una alimentación diaria de él sobre la singularidad de su persona las implicaciones de esa doctrina y la suficiencia de su obra y las implicaciones éticas doctrinales éticas y prácticas de esa doctrina vendremos aquí sin estar preparados para adorar a Dios nosotros los miembros de esta iglesia local tenemos el deber solemne de esforzarnos porque el Señor Jesucristo ocupe su lugar el lugar que le corresponde en la vida experiencia y ministerio de esta iglesia esto significa que debemos esforzarnos porque él sea reconocido no sólo como el fundamento exclusivo la única fuente de vida sino también como el gobernador supremo de esta iglesia uno de los textos bíblicos que presenta Jesucristo como Señor lo encontramos en Hechos capítulo 2 versículo 36 observen como Pedro presenta y proclama a Cristo sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo cuando Pedro presentó a Jesucristo él no le presentó como aquel que sería el Señor él presentó a Cristo como aquel que es el Señor cuando predicamos a Cristo a los pecadores no debemos decirle que le hagan a Cristo Señor lo que debemos decirles es que su deber reconocer a Cristo como el Señor debemos llamarles abandonar su rebeldía y someterse completamente a la autoridad del Señor Jesucristo para que puedan encontrar en él un salvador misericordioso que salva todo aquel que con un corazón arrepentido y creyente se refugia en él descansa en él y sirve al Señor debemos debemos decirle a estos rebeldes que si continúan en su rebelión contra el Señor Jesucristo conocerán en su propia experiencia el furor de la ira de Dios oh mi amigo pecador honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues puede inflamarse de repente su ira cuan bienaventurados son todos los que en él se refugian Jesucristo es el Señor Dios le ha hecho Señor y Cristo la idea no es que Dios le hará Señor en el futuro sino que él ya es el Señor Efesios 5 24 declara que la iglesia está sometida al Señor Jesucristo Lucas capítulo 6 versículo 46 dice el Señor dijo y por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo os digo estos versículos establecen el punto que Cristo es el Señor y este señorío de Cristo habla de gobierno y de autoridad un gobierno y autoridad que se expresan específica y concretamente en sus palabras palabras que son dirigidas a nuestra mente corazón y voluntad para que nosotros que hagamos con ella que hagamos con estas palabras que las obedezcamos ahora como fue que Jesucristo llegó a ser el Señor en la iglesia la respuesta a esta pregunta la encontramos en la conversión de Pablo la respuesta a esta pregunta la vemos en la conversión de Pablo si tomamos esta conversión como el patrón de lo que Dios hace internamente en el corazón de todo aquel que se convierte a Cristo podemos conocer como cada iglesia llega a reconocer a Cristo como su Señor aunque las circunstancias de la conversión de Pablo son diferentes a la de los demás creyentes los creyentes tienen la misma experiencia de conversión en lo que respecta a los asuntos del alma mientras Pablo se encontraba en el camino hacia Damasco para seguir a los cristianos y llevarlos atados a Jerusalén que sucedió el Señor Jesucristo se apareció de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo y al Pablo caer en tierra oyó la voz de Cristo que decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? al oír la voz Pablo dijo ¿quién eres Señor? y él respondió yo soy Jesús a quien tú persigues y tan pronto Pablo entendió ¿quién era Jesucristo? la primera respuesta de su corazón fue ¿qué debo hacer Señor? Hechos 22 versículo 10 si Jesús es Jehová si él es Dios hay una sola manera de responder a esa realidad y esta es respondiendo como Pablo respondió él respondió diciendo ¿qué debo hacer Señor? en otras palabras cuando el Espíritu Santo revela Cristo de una manera salvadora al corazón del hombre él siempre revela a Cristo no sólo como aquel que es el salvador que es digno de nuestra plena confianza sino que también revela a Cristo al alma que él que él es el Señor y que esta persona debe rendir inmediata sumisión y obediencia incondicional a Cristo el Espíritu Santo nunca revela a Cristo al corazón del pecador sin demandar que el pecador se someta a Cristo como el Señor de su vida tal forma de revelar a Cristo al pecador deshonraría al Señor Jesucristo el Espíritu Santo nunca haría tal cosa Cristo es el Señor de una iglesia local cuando él en su providencia une aquellos individuos que le han recibido como Salvador y Señor de sus vidas a esto Cristo les ha dado un corazón para servirle y obedecerle y surge otra pregunta como el Señor Jesucristo continúa siendo el Señor y dueño de la iglesia local cuando la palabra de Cristo es la única que gobierna cada aspecto de la vida de esa iglesia como Jesucristo continúa siendo el Señor y el dueño de cada iglesia local cuando la palabra de Cristo es la única que gobierna cada aspecto de la vida ministerio de la iglesia se ve que Cristo es el Señor de una iglesia local cuando esta se somete al orden establecido por Cristo 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones versículo 9 así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentosos no con oro con perlas o vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad que es lo que enseña este texto que es lo que enseña 1 Pedro capítulo 3 sobre el adorno que el énfasis de la mujer al vestirse no debe ser especialmente en el contexto de la iglesia reunida para adorar a Dios en el vestido el peinado etc en lo que tiene que ver con su forma externa la iglesia no es una plataforma para un desfile de moras la mujer que está alimentándose de Cristo está satisfecha con Cristo y no el mundo de las modas ah pero que lo que usted quiere que vengamos aquí como unas viejas o que es lo que usted quiere que nos vistamos como los puritanos no nosotros no queremos que te vistas como una vieja a menos que tú te sientas vieja tampoco estamos diciendo que vamos a ignorar la cultura y la sociedad en que vivimos en lo que esta cultura manifiesta lo que es agradable a Dios pero querida hermana la norma de la modestia en la iglesia y de tu vestir no es el mundo es Cristo y su palabra no nosotros no estamos esperando que la gente venga aquí con sus niñitos aunque no está mal pero no estamos esperando que vengan aquí y se pongan los vestidos que supuestamente se ponían los puritanos nosotros no vivimos en esa época pero oiga bien si nosotros esperamos que las mujeres aquí y aún los hombres vengan vestidos manifestando los principios bíblicos que gobernaron a los puritanos principios de modestia de pudor ¿quién es el Señor en tu vida? ¿el mundo de las modas? oh Cristo y su palabra cuando la gente te mira ¿qué es lo que realmente ve en ti? ¿una mujer que se distingue por su piedad y sus buenas obras? ¿o una mujer que ha aprendido a desfilar con los aparatos y vestimenta del mundo? ¿quién es el Señor de esta iglesia? se ve que Cristo es el Señor de una iglesia cuando esta se somete a las normas y al orden establecido por Cristo se ve que Cristo es el Señor de una iglesia local cuando esta reconoce a sus oficiales según los requisitos establecidos por Cristo se ve el Señorío de Cristo en una iglesia cuando la iglesia requiere que sus miembros obedezcan las normas que Cristo requiere de cada uno de ellos en su palabra cuando la iglesia dirige su programa de construcción su ministerio de benevolencia de predicación de evangelización de misiones según la palabra de Cristo cuando la iglesia adora a Cristo según las enseñanzas de la palabra de Dios y si esta iglesia va a vivir bajo la bendición de Dios tiene que nuevamente afirmar que Jesucristo es el Señor y gobernador supremo y sin rival de esta iglesia otros señores como alguien dijo tratarán de controlarnos no podemos permitirlo entra el Señor conformidad exigiendo que nosotros nos conformemos a la manera en que otros hacen las cosas en fin otras iglesias lo hacen porque no podemos hacerlo nosotros pero como el Señor conformidad habla sin tener la Biblia en sus manos y sin argumentos realmente bíblicos no debemos ceder a su petición debemos resistir su presión y sus exigencias debemos decirle al Señor conformidad aquí aquí sólo podemos hacer lo que Cristo manda en su palabra ¿por qué? porque esta es la casa de Dios y Él clara explícitamente ha dicho estas cosas os he escrito para que sepas cómo deben conducirse en la iglesia que es la casa de Dios columna evaluarte de la verdad que más explícito que esto tiene que ser Dios y cuando aparezca el Señor pragmatismo y nos diga que debemos hacer aquello que produce resultados que ha dado resultado a otras iglesias debemos responderle al Señor pragmatismo porque tú no hablas según la palabra no podemos seguirte la norma bíblica que Dios exige es fidelidad el énfasis no está en éxito ni resultados primero a los corintios capítulo 4 tenemos que decirle al Señor pragmatismo ¿por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo os digo a veces se aparece en la congregación el Señor conveniencia este Señor a este Señor le gusta señalar la manera más fácil de hacer las cosas pero como no habla según la palabra tenemos que decirle también que no podemos hacer lo que Él nos pide Cristo no nos ha llamado a hacer lo que es fácil hay cosas que Él nos llama a hacer que son fáciles sí está bien yo entiendo pero el énfasis o lo que la Biblia nos enseña es que cuando Cristo habla por más difícil que sea tenemos que hacerlo de la manera en que Él nos enseña y no podemos tomar el camino de lo que es más fácil a veces se presenta el Señor capitulación diciéndonos que debemos ceder o someternos a la voluntad del mundo de la carne del placer y de la cultura nos dice que debemos ceder a la presión lo que evitará problemas con los jóvenes no me sorprende que me digan que hay un paquetón de ministros que le tienen miedo a los jóvenes en la iglesia ellos saben que lo que los jóvenes están pidiendo muchos de ellos hoy no es bíblico pero no tienen pantalones bíblicos para decir jóvenes les amamos pero Cristo dice no su palabra dice no vámonos por el camino de Cristo Él es el Señor de esta iglesia queridos hermanos ¿cómo podemos nosotros vivir bajo el señorío de Cristo? tenemos que andar diariamente con Dios hoy con los candidatos a miembros estuvimos considerando algunos de los deberes de los miembros y uno de ellos decía en lo que respecta a la vida cristiana piadosa lo que esperamos de los miembros de esta iglesia entendemos lo que Cristo el Señor de la iglesia espera de ellos se espera de todo miembro que ande personalmente con el Señor Génesis 5 24 Génesis 6 9 haciendo uso regular de los medios privados de gracia como la oración secreta Mateo 6 6 versículo 10 la lectura diaria y meditación sobre la palabra de Dios salmo 1 el mantenimiento continuo de una buena conciencia con una honradez que toma en cuenta el día del juicio de Dios hechos 24 16 Pablo se esforzó por mantener una buena conciencia se espera que cada miembro haga un autoexamen periódico y santo conducido con oración por la norma de la palabra de Dios salmo 139 versículo 23 24 segunda los corintios 13 5 segunda de Pedro 1 versículo 10 11 y una observancia cuidadosa y espiritual del reposo del día del Señor Génesis 2 1 3 éxodo 28 al 11 Isaías 58 13 al 14 hechos 27 1 los corintios 16 2 apocalipsis 1 10 en el día no mediodía en el día del Señor queridos hermanos nosotros los miembros de esta iglesia tenemos el deber solemne de esforzarnos porque el Señor Jesucristo ocupe el lugar que le corresponde en la vida experiencia y ministerio de esta iglesia esto significa que tenemos que esforzarnos porque el Señor Jesucristo sea reconocido no sólo como el fundamento exclusivo sino también como la única fuente de vida y el gobernador supremo de su vida de la iglesia que el Señor que el Señor tome estas verdades y sus implicaciones y aplicaciones y nos lleve a ser la iglesia que debemos ser que Cristo siempre sea en este lugar reconocido como el fundamento exclusivo la fuente de vida espiritual y viniendo continuamente a él y el gobernador supremo de esta iglesia oremos Padre te damos gracias por traer delante de nosotros aquellas verdades sobre la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra ayúdanos a entender y a comprender las implicaciones de estas cosas para que tú guardes la unidad de esta iglesia para que nos entreguemos aquello que debemos entregarnos pues a eso tú nos llamas líbranos oh Dios de las excusas justificaciones que sea tu palabra la que guíe nuestros corazones perdónanos cuando nuestra manera de vivir no ha mostrado que el Señor Jesucristo es nuestro Señor perdónanos y límpianos de nuestros pecados ven y ayúdanos oh Dios ten misericordia de nosotros tu iglesia en estos días de inestabilidad de tantos cambios ayúdanos a permanecer firme en el fundamento alimentándonos de la fuente de vida espiritual y siguiendo a Cristo como nuestro Señor sin importar las consecuencias te suplicamos estas cosas en su nombre amén